Ya no eres la misma Niña de prendillo que aún no daba que hablar Cómo has cambiado Tu huevo está arriba, eres la más fina de la ciudad Y es que ahora la noche Se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad Miras hacia el norte Te has olvidado de lo que un día dejaste ¡Usted! Y olvidarte Que viva mi pueblo, sabana larga Entre sábado, odiarte Que no iba a pasar Que no iba a pasar Y que sea peluca Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco me mencionaste Marquiendo que enamorarme de tu mujer Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú mencionaste Marquiendo que enamorarme de tu mujer No olvidaste de ese hombre que un día Señó amar Entre sábado y un día me juraste Y no iba a pasar Y dice el coro Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Y no me juraste Para entender que enamorarme es Suba, suba, suba A los roqueos Sube, sube, sube Suba, suba, suba Ahora ríen Suba, 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 suba Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti Tú eres bandida Y en el F nunca dice Contigo Yo me equivoqué Y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta Un segundo Cambia el mundo Porque tú me olvides del tiempo Yo no me arrepiento Contigo Yo me equivoqué Y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta Un segundo Cambia el mundo Porque tú me olvides del tiempo Yo no morirá Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti Poco a poco tú me ilusionaste No sepas que enamorarme de ti 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 Y el consejo que yo le puedo decir a todas esas personas que llevan lucha en la vida Que no desistan Yo estoy hoy aquí Diría que uno de los artistas del género Más de 20 años, gracias a Dios en la lucha y siempre con ustedes El único consejo que le doy es que no pierdan la fe Dios siempre está con nosotros Y siempre haciendo las cosas de corazón Sabana Larga, bendecido hoy, bendecido